Mucho se debate de cuál es el pilar más importante de un video, si es el título, si es la miniatura o si es la edición del video. Pero la realidad es que los tres son igual de importantes, porque aún se llama la atención de una persona mediante tu título y la miniatura. Si el video es tan malo que llega el punto en que es imposible de ver, pues vas a terminar decepcionando a la gente, lo que va a hacer que YouTube deje de recomendar tus videos y olvídate de que te vuelvan a ver. Pero ¿cómo podemos hacer que el video sea llamativo y bueno de ver? Pues haciendo estos 7 efectos fáciles que te voy a enseñar en el video de hoy. Antes de iniciar este video les tengo que dar un pequeño anuncio. Y es que desde este video, Mau, el editor del canal, va a salir en todos los videos de edición, ya que él tiene muchísima más experiencia que yo, así que espero que les guste y no olviden de darle apoyo a él. Ok, y el primer efecto que vamos a hacer es uno muy fácil y que sirve de mucho para dar un buen gancho introductorio y que les dé una buena retención en esta parte. Lo hemos probado en la mayoría de videos de influencia digital y nos ha brindado una retención bastante buena. Y este efecto es de animación del texto. Y no, no es la animación que uno está acostumbrado a ver, como estos efectos de movimiento de letras. No, este es más como un efecto de tipo logotipo. Así que lo primero que necesitaremos será un clip, el que nosotros vamos a usar como introducción. En este caso aquí ya tenemos una intro de un nuevo video de influencia. Y pues de esto lo que vamos a hacer es seleccionar las partes en las que vamos a agregar pues un texto subtitulado. Aquí los subtítulos estarán más grandes y estarán en el centro de la pantalla y colocados estratégicamente. Una vez que ya dividimos todas las partes en las que nosotros vamos a colocar los textos, como ven están grandes, están en esta parte. Y pues los espacios es donde vamos a colocar pues recursos de animación, B-roll, etc. Pero como se observa están colocados pues en cada palabra de lo que dice, pero con este efecto de que la palabra aparece justo cuando la dice. No como en los subtítulos cotidianos que pues te sale toda la frase y pues todavía ni la dices. Ahora, este efecto no lo uso en todas las letras, únicamente lo uso para remarcar las palabras clave. En este caso aquí hay una que es clips. Y pues para esto lo vamos a rellenar de color amarillo. Es un amarillo más naranja que amarillo amarillo. Una vez ya teniéndolo así, pues vamos a agregar el efecto destello de lente. ¿Ok? Y como se observa, ya desde aquí se está haciendo un efecto como de logotipo. No sé si lo han visto que de la nada sale el texto y un destello. Entonces pues aquí está. Y pues aquí se mueve desde acá. Le damos aquí en el timer, ponemos un reloj y lo vamos a mover acá. Y esto va a pasar conforme diga la palabra. Y aquí le agregamos esto. Y pues así quedaría. Como pueden ver, es algo muy sencillo, muy fácil de hacer. Aquí una cosa. El destello debe ir abajo siempre de la sombra o se ve como lo están viendo a continuación. Entonces, siempre abajo y ya no se ve así de feo. El segundo efecto que les voy a enseñar es igualmente muy fácil y tiene que ver con el texto. Y este efecto es para hacer un texto cinemático. Esto funciona principalmente para dar efectos de tensión, para remarcar algo. Nuevamente vamos a hacer el ejemplo con esta intro del video de influencia. En el que aquí va a decir lo siguiente. Aquí podrá ser más viral. Justo ahí donde dice viral es donde vamos a remarcar y poner este texto cinemático. Así que para esto vamos a poner la palabra viral en grande. En el total de grande. Y como aquí nos rodea toda la pantalla, pues todavía lo vamos a escalar un poco más. Y pues únicamente vamos a usar esa parte donde dice viral. Ahora lo que sigue es poner el efecto incrustación por pista mate. Y de ahí lo que vamos a hacer es aquí en esta parte dice mate y sería en el video 2. Está pues en la capa 2. Y pues así de fácil se haría. Como pueden ver se hace un efecto de letras cinemáticas. Y pues esto suma puntos aún más si le agregas un efecto de sonido. Que sería este de un punto. Este efecto de igual forma se puede utilizar de muchas formas. Por ejemplo que aquí pongas un timer en escala. Y el efecto inicie desde mucho antes. Y para darle pues un efecto más de que no se ve de ahí. Luego luego pues le pones esa de entrada. Suavizar entrada. Este efecto hace que se vea más fluido esto. Y obviamente pues pasa entre más segundos le des al efecto. Y si pues no te gusta le haces más zoom. También otra forma la que puedes hacer es de que este lo vayas moviendo así. Esto también lo puedes utilizar pero depende del contexto claramente. Porque ahorita no quedaría chido que ponga esto en viral. Porque aparte sería tardado pues leer eso de viral. No lo entendería como que no quedaría ¿saben? Entonces es más del contexto. El tercer efecto fácil que les voy a enseñar. Y que sirve de mucho más que nada en nichos en los que quieres recalcar algo. Pero por medio de tu voz no por medio de lo visual. Pues bueno es el efecto de eco. Pues aquí ya tenemos el audio seleccionado que vamos a usar. Para brindarle el efecto de eco. Y pues lo que hacemos es irnos a otra capa de audio. En este caso nos iremos a la 4. Y nos vamos a ir a la parte de mezclador de pista de audio. Ok aquí le damos a dar en esta mostrar. Y en la parte estas son las capas. Esta es la capa 1, la capa 2, la 3, la 4. Entonces nos interesa la 4. Y de aquí nos vamos a ir a selección de efecto. Aquí hay muchos efectos. Pero el que nos interesa es reverberación. Nos vamos a ir a reverberación de estudio. Y aquí le vamos a dar doble clic. Que es para que se active pues su editor. Lo que vamos a hacer es que en tamaño de la sala. Que es pues que tan grande va a ser el espacio del eco. Le vamos a dar en 85. O más grande que es un eco. Y en decadencia que es el A. A, 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 A. Ya me entendieron. Le vamos a dar que sean 6500. Para brindarle todavía más efecto a esto. Aquí hay varios ajustes preestablecidos. Que es el sonido ambiental. La reverberación de voz pequeño. Gran salón. Y el que utilizo mucho es el sonido ambiental. Que pues se utiliza de que en exteriores. Si no. Y pues todo lo demás lo dejamos como está. Y pues vamos a escuchar como se escucha. Opus clip. Ok. Entonces es muy fácil este efecto. Lo pueden utilizar en cualquier parte. Tú lo puedes utilizar en tu nicho. Solo pues ve cómo te favorece. Y si queda realmente. Y antes de pasar al punto 4. Quiero decirles que hemos creado un curso de edición enfocado para redes sociales. Que se llama de principiante a editor eficiente. Aquí vas a aprender el paso a paso a cómo crear videos profesionales. Que te consiguen retenciones como estas. Y resultados como estos. Esto te sirve si eres una persona que nunca ha tocado un programa de edición. O incluso si eres intermedio. Ya que aquí vas a aprender lo más fundamental. Desde cómo usar el programa de la forma más eficiente. Cómo crear efectos impresionantes. Tips para mejorar toda la edición. Y tendrás ejemplos de cómo Mau edita algunos videos. Este curso lo dará Mau porque él tiene muchísimos más años de experiencia que yo en la edición. Aparte de que Mau es un crack editando. Y ha conseguido millones de visitas. Así que si quieres llevar la edición de tus videos al siguiente nivel. Entra al link de la descripción para tener el curso de principiante a editor eficiente. El siguiente efecto que es un poco más complejo. Pero sigue entrando en una categoría fácil. Es el efecto de una palabra dentro de muchos artículos. Es un efecto que últimamente se está haciendo muy viral. Así que para esto pues vamos a utilizar otro audio. En este caso es un audio mío. Y pues escuchemos el contexto. La búsqueda constante de un sentido en la vida puede sentir... Aquí vamos a buscar varios artículos que hablen sobre sentidos. Sobre existencialismo entre otros. Así que vamos a ir a Google y vamos a poner artículos sobre sentido de la vida. Y pues vamos a meternos a varios artículos. Y vamos a entrar justo en la parte donde diga el sentido. Aquí tenemos esta parte. Entonces vamos a tomarle captura. Aquí tenemos otro. Aquí me agrada este. Y bueno, una vez ya teniendo esto. Lo que vamos a necesitar ahora y es mega importantísimo. Es activar las líneas guías. Y hacer una retícula de video. Porque aquí es sumamente necesario que todas las fotos estén en la misma posición. En este caso pues va a estar en el centro. Y pues la retícula nos ayuda a esto. Así que para esto le vamos a aplicar donde tenemos nuestro video. Le vamos a dar en ver. Y aquí vamos a buscar mostrar reglas. Y aquí donde están las guías le vamos a presionar el clic derecho. Y le vamos a dar en agregar guía. Para esto tienen que hacer ustedes la conversión del tamaño de su pantalla. Y pues dividirla entre las cuadrículas que ustedes quieren. En mi caso ahorita estamos trabajando en 1920x1080. Y pues ya dividiéndolo entre tres nos da lo que es 640 en vertical. Le damos a aceptar. Y aquí como ven ya está la primer guía. Y pues así lo activamos con todas. Y pues en este cuadro es donde estaría la palabra sentido. En todas nuestras capturas. Y vamos a poner todas nuestras fotos. Y pues vamos a hacerle zoom justo donde diga sentido. En este caso ahí está. Y lo que queremos es que quede exactamente en el centro. Pero entonces ahí puede quedar. Y le vamos a dar pues un 2. Y va la otra. Y pues bueno ya una vez teniendo todo esto ya bien estructurado. Que ya está como se puede observar así está. Lo que vamos a hacer es anidar toda esta secuencia. Lo que va a pasar ahora es que le agreguemos zoom. Y pues para agregarle un efecto todavía más fluido. Lo que recomiendo es darle en curva automática. Ya que esto va a hacer que se mueva pues fluido automático. Y que quede chido. Y pues bueno lo que sigue es entrar en la parte de desenfoque direccional. Ok. Y pues aquí le vamos a mover para acá. Le vamos a aumentar un poco. Y lo que recomiendo es que la dirección esté hacia el lado ya sea izquierdo o derecha. Y luego le vamos a dar aquí en crear una máscara. Aquí le vamos a adaptar. Yo recomiendo que quede. Salga un poco del cuadrado que tenemos de la cuadrícula. Sin embargo no tanto. Y le vamos a dar en invertido. Le vamos a dar en calado de máscara. Para que no se vea literal pues ahí el círculo de la máscara. Que se difumine. Y a lo mejor puede estirarse un poco más. A ver. Lo podemos alterar aquí. Y pues vamos a ver. Sí. Y pues así de fácil pueden crear este efecto. Con cualquier palabra. Y da una edición bastante chula. Y pues ustedes pueden probarla. Ok. Y el siguiente efecto que les voy a enseñar. Es el uso del efecto transformar. Este es muy similar a lo que es el efecto de los movimientos básicos. Sin embargo este tiene algo extra. Que es el ángulo de obturación. Que simula el efecto de las cámaras. Sin embargo aquí dentro del video. Que le da un desenfoque de movimiento. Que queda bastante chido. Porque le da como un efecto pues mejorado. Al zoom y a cualquier movimiento que hagas. Vamos a grabar este personaje. Que simula a una persona que está haciendo contenido. Y pues según el contexto. Diego habla de aquí. Que ha hecho contenido para TikTok, Reels y YouTube. Entonces lo que va a pasar aquí. Es que este lo vamos a mover aquí. Y pues aquí vamos a poner los logos de las redes que está hablando. Que en este caso son los Shorts, los Reels y los TikToks. Entonces pues vamos a ponerlos por orden. Aquí habla primero de TikTok. Entonces vamos a ponerlo. Aquí lo que vamos a hacer es acomodarlo donde lo vamos a querer. En este caso TikTok aquí lo vamos a querer. Y le vamos a poner una menor escala. Luego van a estar los Reels. Y le vamos a poner esta parte de rotación. Aquí vamos a poner los movimientos. Y vamos a mover un poco más el TikTok. Y aquí van a estar los Shorts. Aquí lo que va a pasar ahora es que vamos a anidar todas estas escenas. Porque si no al transformar retoma. Bueno va a usar de referencia donde inició la imagen. En este caso pues así inició. Algo así inició. Entonces no queremos eso. Para eso anidamos la escena. Para que aquí en movimiento pues se tome de referencia estos parámetros de movimiento. Entonces vamos a poner el efecto Transformar. Y una vez haciendo esto vamos a jugar de que el muñeco esté abajo de todas estas capas. Porque queremos que los logos salgan del personaje. Aquí vamos a usar el ángulo de obturación. Y lo vamos a subir a 360 grados. Entre más alto más se aprecia pues ese efecto de desenfoque en el movimiento del zoom. Entonces está mejor. Como dije tenemos los mismos musos del movimiento. Sin embargo aquí tenemos el ángulo de obturación que es mejor. Lo que queremos es activar pues nuestros timers. Y le vamos a dar en Suavizar Entrada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es bajar el Short. Y lo vamos a poner aquí. Más bajo. Vamos a poner aquí Opacidad. Y aquí le bajamos por Vallejo. Así lo queremos con todos. Entonces vamos a copiar esto y con todos. A lo mejor con TikTok va a ser un poco más lento. Porque como estamos más lejos pues más rápido hace el movimiento. Para que no se vea tan el movimiento así pesado. Una vez haciendo esto lo que quiero. Es que la animación empiece con el personaje. Entonces lo que vamos a hacer ahora es transformar. Nuevamente anidar para que tomen los parámetros. Y anidemos toda la secuencia. No tenemos que repetir el transformar con cada escena. Y lo que vamos a hacer ahora es nuevamente activar el ángulo. 360. Posición, escala. En Suavizar Entrada. Aquí queremos que termine. Entonces aquí le vamos a hacer zoom. Aquí esto. Y así queda. Ok. Y como pueden ver pues le da ese desenfoque del movimiento. Que es algo muy chido la verdad. Entonces pues quedó bien. Y pues este efecto se los regalo nuevamente. Soy buena onda. Lo que quiero es darle un efecto de que el teléfono está prendido. Entonces vamos a usar un color mate. Y lo que vamos a hacer ahora es bajar la opacidad. Vamos a activar el teléfono. Queda hasta acá. Luego esto aquí. Y le vamos a hacer un zoom para que quede perfectamente en el teléfono. Y está esto. Nuevamente más zoom para que quede pues bien. Y pues aquí va a quedar de aquí. Nuestro movimiento del teléfono. Esa curvita. Y pues ahora lo que vamos a hacer es el calado. Así. Y... Un poco a lo mejor lo expandimos. Y así vamos a ver cómo se ve. Le vamos a bajar la opacidad porque aquí no se ve tanto. No, todavía se ve bastante. Entonces un 7 a lo mejor. Y pues así. Le estaríamos dando el efecto de que el móvil está prendido. Y queda bastante bien. Posteriormente otro efecto que vamos a utilizar en este mismo recurso. Es el efecto de glow. Un efecto de los más utilizados. Y que muchos editores creen que solo lo pueden hacer por medio de presets. Cosa que no es así. Lo que vamos a hacer ahora es entrar nuevamente a esto. Vamos a anidar los tres efectos. Para que no tengamos que hacer el mismo proceso con cada logo. Vamos a duplicar esta parte con lo que es alt. Y le vamos a dar en desenfoque gaussiano. El desenfoque gaussiano prácticamente hace que las cosas se hagan neón. Aquí le vamos a dar en desenfoque. Y como pueden observar ya tenemos el neón. No queremos que se note tanto. Entonces le vamos a bajar un poco la opacidad. A lo mejor le bajamos un poco aquí. Y pues ya quedaría. Así de fácil podemos hacer nosotros el neón. Si queremos también que el personaje tenga eso. Pues anidamos la escena. Porque si no va a tener las medidas del personaje. Le hacemos aquí. Le bajamos la opacidad también. Así quedaría. Y pues como pueden ver es bastante fácil hacer un efecto de neón. Y no necesitan un preset como se cree. Otro efecto que le vamos a hacer en este mismo recurso que les voy a enseñar. Es el ondulado. Muchos youtubers están haciendo mucho en los recursos. El agregarle este efecto de movimiento ondulado que queda bastante bien. Entonces para hacer esto vamos a buscar deformación con ondas. Y desde aquí como pueden observar ya se deformó con ondas. Pero pues claramente lo vamos a hacer pues mejor. Aquí lo que vamos a hacer es que el alto sea menor. Para que no se vea pues tan así. Que el ancho esté muy ancho para que no se vea tanto. La dirección en 90 está bien. Y le vamos a bajar la velocidad a 0.50 para que se vea más lento. Como pueden ver queda bastante bien. Se ve esa animación. Entonces ustedes lo pueden acomodar a su gusto. Y con estos 7 efectos pueden ustedes hacer maravillas. Y si quieres conocer 7 errores que cometes a la hora de hacer tus videos. Pues te veo en este video. Ya que en este video te hablamos acerca de los errores más comunes. Y más horribles que puedes hacer a la hora de editar. Así que te veo en este video.